En Pérez Celedón está el punto más alto de Costa Rica y está dentro del Parque Nacional Chirripó, un área protegida que llegó a 44 años de fundación. Fue creado el 19 de agosto de 1975 mediante la ley número 5773. En este aniversario 4x4, como le denominaron en el área de conservación, la amistad pacífico, resaltan la importancia de tenerlo. De acuerdo con Ronald Chan, director del área, hay tres elementos que destacan de este lugar. Uno de ellos es que se convierte en un pulmón para la zona sur. Uno, digamos, el Parque Nacional Chirripó es una fábrica. ¿Y qué es una fábrica? Es una fábrica de agua, es una fábrica de biodiversidad. O sea, es una zona especial, una zona de vidas riquísimas. Tenemos robleales de altura, tenemos páramos, tenemos turberas, tenemos cordones de ericacias, tenemos un montón de ecosistemas preciosos y ecosistemas sumamente importantes para la vida y para esta región y que lo tenemos que considerar como una fábrica de servicios ecosistémicos. En este momento es el pulmón para muchas de las regiones nuestras acá en la zona sur y nos sentimos sumamente orgullosos. En segundo lugar, que quienes visitan el cerro Chirripó se vive espiritualmente muchas cosas. Cuando uno ve Chirripó es un concepto mágico y ese es el otro punto que quiero decirle. Cualquiera que ha visitado Chirripó se va a encontrar un grado de espiritualidad, de mística, de magia, de cercanía a las más profundas creencias, independientemente de la religión que tenga o en lo que piense, cuando está en ese tema muy espiritual, muy cercano. Es encontrarse con el hombre, consigo mismo y con la naturaleza. Y un tercer punto permite el crecimiento económico de las comunidades aledañas. Finalmente Chirripó en su aniversario es un polo de desarrollo para las comunidades aledañas. Es un motor de vida, es una oportunidad y una herramienta que le está permitiendo a muchas comunidades, a muchas familias llevar el sustento a sus hogares. Entonces, ¿cómo no alegrarnos en este 44 aniversario cuando uno ve, por ejemplo, en el caso, digamos, de la comunidad, de comunidades del sector de Rivas, por ejemplo, más de 100 familias que se benefician directamente de lo que es y su salario lo toman directamente de los beneficios del parque? Cuando vemos que Herradura y San Jerónimo y San Pedro también participan de ese desarrollo, nos sentimos súper complacidos. Muy orgullosos y desearle al Parque Nacional Chirripó en su 44 aniversario un feliz cumpleaños y nos sentimos muy contentos de ser parte de esta historia. El Chirripó llegó a los 44 años de creación y esta área protegida trae desarrollo a su alrededor. Hanizados viviendo una gr Christophe Asimismo y San Jerónimo a los 45 años, Gracias por ver.